¿Qué es la estrategia de muestreo con información espacial pronóstico de producción en VIR? El objetivo del presente tema es armar una estrategia de muestreo que incorpore la información del espacio para mejorar las estimaciones en los predictores de un pronóstico de producción parcialario en VIR. Generalmente los modelos que se utilizan para esto, que son de dos componentes, no utilizan, en estimaciones de sus predictores, la información que tiene espacial en las parcelas. Por ello, nuestro tema principal es armar una estrategia donde podamos medir esta variación espacial e incorporarnos las predicciones correspondientes. La primera pregunta, ¿cuál es el modelo de producción potencial que se utilizará y en qué momento? En nuestro caso, en nuestro trabajo, hemos aplicado un modelo que venimos ensayando con tiempo, que es el modelo de dos componentes, que es, como ustedes están viendo, un producto entre un estimador, que es la cantidad promedio del racismo, multiplicado por el peso unitario de los racismos. Lo importante de esto es que el primer estimador, o sea, la primera variable, que es la cantidad de racismo, lo podemos hacer en un momento temprano del estado del cultivo, y en cambio, el peso de los racismos, lo podemos hacer justo ya cuando los racismos están maduros, que es antes de cosechar. Este producto de dos variables aleatorias, hacen que, por lo tanto, tengamos dos muestreos que pueden ser considerados independientes, porque están hechos en distintos momentos, y aumentan, por supuesto, nuestros errores de predicciones. Por lo tanto, las varianzas tienen un mayor agregado de variación, que es la que está mostrando la imagen ahora, que es justamente la estimación del error que tenemos en los pronósticos. El tema es cómo nosotros armamos las estrategias para esto demuestro, que lo está diferenciando en nuestro trabajo para poder medir. Por lo tanto, una primera estrategia sería, en una primera fase, armar una malla de puntos, donde la cantidad de puntos sería en la cantidad de plantas a muestra, que son 128 plantas, que es una alta densidad de puntos por hectárea, según lo que la biografía nos presenta. En esa se estima la cantidad promedio de racimos, y también su varianza en ese momento temprano, que es cuando las uvas están cambiando de color, que se llama el movimiento fenológico del envero. Luego de hacer esta estimación, en la primera estrategia, que no aprovechamos la información espacial, realizamos un segundo muestreo justo ante la cosecha, donde se hace un muestreo por conglomerado, donde las unidades primarias de muestreo son las plantas, y las unidades secundarias de muestreo son los racimos, a los cuales vamos a pesarlo. Esto lo hacemos así, ya que no conocemos la cantidad total de racimos que se tiene en la parcela. Calculamos, por lo tanto, a partir de este muestreo por conglomerado, la media correspondiente y su varianza correspondiente. En esta estrategia, como se puede apreciar, no hay incorporación de la información de la parcela. La segunda estrategia, bueno, aprovechando la información de la malla de puntos que conformamos en la primera fase, lo que referenciamos los puntos, y con toda esa información podemos aplicar estadística espacial, donde podemos ver que hay una cierta tendencia de cambios en la calle a las plantas, cuando nos movemos del oeste hacia el este, atravesando las hileras. Y también dentro de las hileras, desde el sur hacia el norte, también vemos que hay una tendencia a aumentar la cantidad de racimos. Esto se puede observar ya aplicando geoestadística espacial. Con la misma manera, también podemos aplicar y calcular el índice de Morán, que nos mide si existe o no esta autocorrelación, y en este caso es positiva, y aplicando un crígido correspondiente, usando bloques de 20 por 20, vemos la figura que obtenemos, que justamente los colores verdes que tenemos en la parte del oeste y sur, es donde hay mayor carga en la parte norte y este de la parcela. Lo cual es muy provechoso, y ya nos está mostrando que hay una relación en la carga de las plantas con el espacio. Por lo tanto, esa segunda estrategia, con toda esta información, aprovechamos esta información espacial, y hacemos un muestreo estratificado a posteriori, o sea, reclasificando las plantas que tienen mayores cargas, una carga media y una carga baja, o sea, lo hacemos con cuatro estratos, y de esa forma calculamos cuáles son los pesos promedios unitarios de los racimos para cada uno de los estratos. Y de esa forma, obtenemos una media estratificada y una varianza estratificada. Y se compara esta metodología con la primera que no utiliza la información de la parcela. En la tabla 1, podemos observar los resultados de comparar ambas estrategias, y vemos que la estrategia 2, que sí aprovecha la información del espacio, tenemos un error de pronóstico menor que el que obtendríamos si no aplicamos estos conceptos. También la longitud del intervalo de confianza es menor. Pero tanto aplicando uno u otra estrategia, los dos intervalos de confianza han contenido a la cosecha real que se ha tenido de la parcela. ¿Cuáles serían entonces nuestras conclusiones? Bueno, primero, este tema de determinar cantidad de racimos en una primera etapa o primera fase, es importante porque nos da mapas de sitio, y podemos nosotros también aplicar lo que son los llamados conceptos de viticultura de precisión, que les es útil a los técnicos, y también se puede cosechar en forma de oferencia por calidad de color. Y segundo, nos da una metodología que nos permite estratificar las plantas en grupos más homogéneos de carga, y por lo tanto hacer mejores estimaciones de los pesos uniterogracimos, lo cual al final nos da una mejor precisión en las estimaciones. Gracias.